A finales del año pasado, el Ayuntamiento de Arjona terminaba una obra importante para todos los vecinos de la calle Bernardo López. Esta calle, que también es un precioso mirador, está situada en el barrio de San Martín, justo al terminar la calle Santo Rostro o Puerta de Jaén y que converge también con la calle Buenos Aires hasta la carretera de Arjona a La Higuera. Los trabajos consistieron en la renovación total de la red de alcantarillado y aguas, además de la aplicación de hormigón impreso gris como pavimento. La baranda, de un color verde, ha pasado a gris y en los dos extremos de la calle se han instalado cuatro bancos, dos junto a la calle Santo Rostro, colocados sobre la acera y dos al otro lado, junto a la Puerta de Jaén, este último espacio protegido por postes con señales reflectantes. Los dos contenedores que hay dispuestos en la calle, así como los bancos, no molestan a la conducción porque están alojados en pequeñas plataformas. En estos momentos, las obras del Ayuntamiento de Arjona continúan en las calles San Cristóbal y Ave María y se espera que las próximas semanas sean otras vías del municipio las que se vean acondicionadas por el consistorio arjonero. ¡Gracias!